El 99% no conoce este truco en sus celulares de Xiaomi y ahora te voy a enseñar de qué se trata. Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy vamos a aprender un truco bastante interesante que está disponible en nuestros teléfonos de Xiaomi y que casi nadie conoce. Creo que el 99% desconoce este truco y te vas a dar cuenta tan pronto veas este video que no conocías esta función y no tienes que descargar nada. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y estoy seguro, completamente seguro que esta función ustedes no la conocían y hoy lo vamos a aprender juntos ya que todos los teléfonos de Xiaomi lo tienen. Lo voy a probar en este mi teléfono personal, el Xiaomi 12T Pro. Lo he probado ya en el Redmi Note 11 Pro así que la serie Redmi Note funciona y antes de empezar con el video quiero decirles que lo he probado también en el Redmi 9 y funciona perfectamente así que funciona en todas las series. Redmi, Redmi Note y en la serie Xiaomi. Así que sin más preámbulos, sin más intro vamos a empezar rápidamente con el video. ¿Cuál es esa función secreta Fer Zavala que yo no lo estoy utilizando? Y es bastante sencillo también. Lo que nuestros teléfonos de Xiaomi nos permiten hacer y estoy seguro que no lo has estado aprovechando. Y es que vamos a abrir un WhatsApp, por ejemplo aquí, este WhatsApp y lo voy a dejar aquí en la ventana flotante y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con la función secreta? ¿Qué vas a hacer Fer Zavala? Y es que ahora vamos a ingresar aquí a Galería. Aquí están algunas galerías de las tomas que hice con la review del Magic 5 Pro así que si no lo has visto ve a verlo por ahí te voy a dejar aquí en la descripción del video. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a seleccionar algunas fotos que yo hice. Por ejemplo, solo dos está bien o incluso puedes hacer más, no hay ningún problema. Y una vez que las seleccionas las mantienes presionadas y estoy seguro que no sabías hacer esto. Solamente lo jalas encima de tu WhatsApp y listo. Ahora ya las puedes enviar de esta manera. Y como puedes ver se han enviado las fotografías sin ningún problema. Y no solamente sucede con fotos sino también con videos. Por ejemplo, aquí ya he seleccionado las dos fotos y voy a seleccionar ahora un video como tú lo puedes ver. Y lo voy a mantener presionado y lo voy a enviar. De esa manera voy a llenar la galería del Luis. Y ahora sí le voy a dar tap nuevamente aquí en enviar y ustedes se van a dar cuenta que se está enviando. Ahora demora un poquito más porque está enviando el video. Y como pueden ver ya envió también el video. Esta función es bastante buena sobre todo para seleccionar bonito las fotografías. Y enviar directamente al WhatsApp de alguna persona que queremos enviarlo. Y sin necesidad de estar yendo aquí a enviar, buscar la opción de WhatsApp. Luego buscar el contacto. Ya no tienes que hacer eso, ya no tienes que hacer eso. Ahora solamente buscas el chat en el que estás, lo minimizas. Ahora solamente estás chateando con la persona a quien quieres enviar el archivo. Lo minimizas y vas directamente a galería y lo jalas. Esa opción estoy seguro que no la sabías en tu Xiaomi. Chicos, y es bastante interesante. No tienes que descargar absolutamente nada. Solo tiene que estar tu aplicación de galería actualizada. Y creo que ya todos lo tienen actualizada. Y si no, ve a actualizar tu aplicación de galería y listo. Esta función ya está disponible para ti. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. No olvides de seguirme en las redes sociales que siempre están apareciendo en el video. En Telegram, Instagram y TikTok. Ahí estoy subiendo videos a diario, realmente a diario. Y respondiendo cada uno de sus mensajes por DM. Pero antes de terminar, ¿qué te pareció este video? ¿Realmente conocías esta función en tu Xiaomi? Si no la conocías, déjamelo aquí en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda, se forzaba la... Chao, chao.